¿Quién les dijo que una canción se debe interpretar exactamente como la interpreta el profesional, el profesionista, el consagrado? Por ejemplo, la Anselma, Luis Férez Mesa la canta de un modo que ni remotamente se parece a lo que compuso el compositor, pero es su interpretación de él, y como ese pato será muy chingón, pues esa canción sale muy bonita, aunque hay diferente. Si ustedes quieren cantar Los Ejes de mi carreta, como lo canta Mercedes Sosa o Chabuca Granda, no sé quién de esos, pues está cañón, está cañón, no van a ponerlo. Pero, les está permitido cantarla como ustedes puedan, y un día la perfeccionan, y un día es un hit. Así es que hay que entrarle a lo que nos dicte el corazón. ¿Cuál es el ritmo de Los Ejes de mi carreta? Yo no lo sé. Pero, le hago la lucha. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que me comprenda. Andar y andar los caminos sin aire que me comprenda. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. La primera vez que la toco así, si la practico 10-20 veces, ya va a salir una cosa más potable, más discurible. eso es lo que yo quiero buscarles a todos los iniciantes, a todos los principiantes porque compran su guitarra, compran su método, le empiezan a hacer la lucha y ven que está bien cabrón pero un poquito de estudio, la cuestión de los tornos y como les he repetido, siempre esta mano conectada al cerebro y salen las cosas bien salen